¡Maldita! ¿Qué? ¡Maldita! ¿Qué? ¿Quién se cayó? ¿Se te ha caído? ¿Quién se te cayó? La crayola La crayola, se le ha caído su crayola de mi cabrita la moza de pollería espardo, caenita y mira, le da mira como la tiene, le da su logo su gorro, su crayola para que pique y ahí está No, la crayola es azul ¿No se está con la crayola? Mira, mira, su pelo En el suelo, dice que está Joven ¿Por ahí no hay una crayola azul? Por favor, cinto Gracias, ¿usted nos va a atender? Sí No No vote después porque si no, no te van a te van a levantar tú pides porque son pequeños Sí, pero sí No, pero yo no voy a comer 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 Claro Y ahí ya No sale el pollo ahí Marianito Marianito, ¿qué estás pintando? Pintándole Paz Punktándole Otra Paz Cultura Patea, patea, dile Patéa, pasea Trab програмma Pulido Manuel Wol ¡Gracias!